La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y que espera que nosotros seamos seres de luz. Hay gente que dice, ay yo soy un ser de luz, como si eso fuera, no sé, un hecho mágico. No, no, andar en luz significa ser transparente, estar dispuesto a ser corregido, aceptar la corrección, tener una amplitud de cambio y no estar aferrado a nuestros propios criterios de una manera empecinada. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Todo lo que tiene que ver con Dios es luz, luminosidad, transparencia, claridad, dar la cara. Cualquier cosa que se refiera a oculto, escondido, tras las cortinas, en un hueco, en un claustro infranqueable, mire, eso es peligroso porque Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. El amor es luz, es transparencia. Y esto es así, porque hay personas que dicen que aman, pero aman en la oscuridad, en las tinieblas, en las sombras, tienen relaciones oscuras, relaciones, como dicen algunos, de trampa. Pero la realidad es que el amor esencialmente es luminosidad, es luz. Dice esto la Escritura, primera carta de Juan capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de Dios y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ya voy a volver, ¿eh? Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hay dos o tres cositas que tienen que visitar con el amor, porque Dios es amor, que también es luz. Luz, verdad, amor, son inseparables. Nosotros no somos de la noche, somos del día. La noche es la sombra, las tinieblas, lo oscuro, pero el día es esto, la cara, dar la cara. El día declarará todas las cosas y la iluminación, por excelencia, es la lámpara, es la palabra de Dios. Dios quiere una iglesia pura. Y la palabra que nos habla de esto y trata con nosotros de esto muy fuertemente, es la palabra que tiene que ver con la primera carta de Juan, en el capítulo 1, allí donde el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el sentido de esta palabra es una limpieza continua, constante y permanente. Si te domina a vos el pecado y la culpa, ese es el problema, porque cuando algo gobierna tu vida, la culpa y el pecado, y no lo resolves, te haces esclavo del pecado y de la culpa. Ahí sí que hay un dominio. Pero Cristo murió, dio su vida para romper el poder del pecado y quitar la culpa. Es quitada tu culpa a través de la fe en Jesucristo. Qué importante es que usted pueda andar en luz y aplicar la sangre de Cristo, que sana. ¿Cuánto hace que usted no abre su corazón con su autoridad espiritual para pedirle oración, para decirle estoy pasando esto, tengo esta lucha, tengo esta necesidad? Se llama vivir una vida de comunión, que usted tenga una apertura. Mire, todos necesitamos, yo lo necesito, y usted lo necesita, porque eso es parte de lo que le dije, el ABC de la vida, significa hacerlo siempre. Algunos han descuidado la comunión, inclusive hay algunos que le prohíben a sus hijos, por ejemplo, no vaya a ocurrir hablar con el pastor de esto, o amenazan a la esposa, no se te ocurra hablar de esto con el pastor, de los problemas que tenemos, o de las luchas que tenemos. O si alguien, el marido viene y comenta y ella se entera, le hace un drama. ¿Sabe que me habló muy fuerte en estas horas, en estos días, el Señor, sobre el ABC de la vida cristiana? ABC, hemos hablado y enseñado hace muchos años sobre la importancia de todo creyente, de mantener su vida constante en las primeras cosas, el ABC de la vida cristiana. A, que es orar, B, que es leer la Biblia, estudiarla, C, que es dar testimonio, y vivir en una vida de comunión y relación con los hermanos. La palabra comunión significa, estamos en una unión en común con todos, y tenemos una relación que nos permite ayudarnos, y escuchar el consejo del otro, aconsejarle al otro. No somos solitarios, no somos gente que anda sola por ahí, que son más peligrosos que monos con navaja. Aquellos que andan solos, que no rinden cuentas a nadie, que no se sujetan a nadie. Si usted tiene ese pensamiento, a usted lo ha infectado el espíritu mundano de la rebelión, pero usted tiene que humillarse y decir, yo vengo a esta casa de Dios a ser uno con mis hermanos, a humillarme, a abrir mi corazón, a no andar con caretas, a no andar con historia, y humillarme en la presencia del Señor. Y tenemos comunión los unos con los otros, y continuamente la sangre de Cristo nos va limpiando de toda maldad y todo pecado, es como un lavarropa continuo que lava nuestros pecados, y nos santifica y nos purifica. Esa es la iglesia que el Señor ama y que viene a buscar. El Señor me está advirtiendo que si yo consigo superar el hábito del hombre en su condición caída y su concupiscencia, que le gusta hablar de más, en las muchas palabras no falta el pecado, dice la Biblia, me gusta hablar o le gusta comentar sobre los otros, hacer comentarios. Nosotros no ponemos las condiciones. Él dice, no hables de los demás, no hables de tus hermanos, no hagas comentarios, no transmitas chismes. ¿Será posible? Diga, le pregunto, ¿será posible? Diga, sí, yo puedo en Cristo, todo lo puedo. Y puedo enfrentar estas cosas delante del Señor. Alguien diga, gloria a Dios. Señor Jesús, usted tiene que asumir que esa es una materia para mejorar y para superar. ¿Cuántos creen que deben mejorar en esa materia? Diga, Señor Jesús, yo sé que debo mejorar en esta materia. Ayúdame, Señor, para que pueda hablar sin críticas, sin maledicencia, sin queja, sin juicio. Sobre mis hermanos. Que mis palabras sean para edificación de los que escuchan. Ayúdame, Padre. Quiero mejorar, necesito mejorar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.